Flor y Canto presenta Calendario de Adviento para Niños 2022 Día 22 Hoy vamos a preparar nuestro corazón combatiendo el pecado de no ir a misa los domingos. Como dijimos antes, esto va contra el tercer mandamiento. Ahora que estamos a solo una semana de la Navidad, pidámosle a Dios en misa que nos ayude a terminar de preparar nuestro corazón con mucho amor. El reto de hoy es... Ir a misa y prender la cuarta vela de la corona de viento en familia. Flor y Canto, Santa María Reina de la Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!